Se aprobó en la Comisión de Hacienda un pedido de informe que ya había presentado hace un tiempo que hace referencia justamente al fideicomiso del salario del hombre muerto pero desde el punto de vista presupuestario. Por eso es que estaba en la Comisión de Hacienda y no en la Comisión de Minería. Desde diciembre del año pasado nosotros venimos planteando desde el bloque de la UCR que es necesario que todos los fondos, cuando hablo de fondo hablo del dinero que recibe este fideicomiso, esté transparentado en el presupuesto, sepamos todos los catamarqueños cuál es el flujo financiero, qué obras se hacen y que no sea un manejo discrecional del gobernador. Lo venimos planteando e incluso pedimos la incorporación en la ley de presupuesto que este año la vamos a volver a plantear, que como está en el presupuesto nacional donde se pide específicamente que todos los recursos que integren los fideicomisos queden plasmados en la ley de presupuesto. Porque si no estamos frente a un presupuesto como paraestatal que va por fuera del presupuesto que aprobamos acá en la legislatura y que es necesario que para una mayor transparencia de los fondos mineros y para que la gente pueda confiar en que estos recursos renovables que estamos perdiendo como providencia, que generan ganancias, que generan regalías, realmente ingresen y se los inviertan en la gente y que se generen los puestos de trabajo tantos anunciados. Así que ese es el objetivo del pedido de informe, que la Ministra de Hacienda nos pueda decir a la legislatura cuál es el flujo de los fondos de estos fideicomisos, qué obras se realizaron, cuándo se realizaron las obras, a través de qué procedimientos, si fue licitación, porque no tenemos nada de esa información. ¿Cuáles son los pasos accedibles después de este pedido de informe? Bueno, una vez que se aprueba en comisión, esto se dirige a los ministerios o a la autoridad que el Poder Ejecutivo considere apropiada y ellos tienen un mes, así dice la Ley de Acceso a la Información Pública, hasta 30 días para responder. Pueden después solicitar 15 días más. Así que vamos a esperar estos plazos y si no tendremos que accionar, como se hizo en otras oportunidades, entre pedidos de informes no contestados, a través de las medidas judiciales, que es el amparo por mora. Tenemos que distinguir, por un lado está el pedido de informe que hizo el diputado Marcoli con respecto al precio del litio y a los valores de referencia del litio, y que esto también se replicó en acción a través del senador Fama, a la aduana. Lo que ellos tienen que esperar es la respuesta de esto y si no, se puede accionar. Y si se tiene la respuesta también, y que es la que nosotros estimamos que se va a dar, que esta diferencia en cuanto a la declaración que hizo la empresa Leiven, se puede hacer una denuncia penal, obviamente, a los funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque hubo falta de control, y también a la empresa. Y otra cosa es los amparos por mora que se presentan cuando la administración no da respuesta de esta información, que nosotros como representantes del pueblo tenemos las facultades para exigir y para conocer la transparencia de todos los fondos. Y repito, a ver, los recursos mineros no son del gobierno, son de los catamarqueños, y lo venimos diciendo en todas las sesiones, y es por eso que nosotros exigimos transparencia. Y además, hay un proyecto que yo presenté para que Catamarca se adhiera a la EITI, que es un organismo internacional que fija pautas de transparencia de todos estos fondos. Nosotros necesitamos que la ciudadanía conozca qué se hace con la plata que recibimos de las regalías mineras, que conozcan qué puente se hizo, porque la gran obra con el fideicomiso del salario del hombre muerto, que viene de hace años y que lo dice la empresa y lo dice el gobierno, es el puente en Belén. Pero queremos saber también, ¿no?, de los paneles fotovoltaicos, por lo que pudimos ver no están funcionando, y así hay un listado de obras que da la empresa, pero yo quiero en realidad que nos diga el gobierno, que nos diga el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda, qué se hizo con esos fondos, porque esos fondos son recursos de los catamarqueños, esos fondos vienen de un acuerdo transaccional que es una deuda que tenía la empresa porque no nos pagaba el canon de agua. Entonces, es recurso que tiene que entrar al Tesoro Provincial, más allá que se use la figura jurídica del fideicomiso, que es una figura que puede estar acertada o no, eso lo decide la gestión pública, esos recursos tienen que estar plasmados en el presupuesto y es lo que nosotros venimos exigiendo. O sea, queremos saber cuál es el circuito que hace ese dinero y si realmente llega a beneficiar principalmente a los pobladores de las zonas afectadas por la extracción de los recursos mineros.